Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos de YouTube? Soy Alex, desde Buenos Aires, Argentina, para Estudio Alex Producciones. Bueno, y como les dije en el primer video de esta sección, ¿a quién no les gustaría volver por un momento a ser niño nuevamente? Bueno, aquí les traigo mi gran variedad de colección de miniaturas. En autitos, combis, camioncitos, colectivos, ómnibus, como decimos, o como se dice en todas partes de Latinoamérica. Espero lo sepan disfrutar. Con una sensacional música, una foto de portada, nos vamos a ver y reencontrar en solamente unos minutitos. No se lo pierdan, aquí se los dejo. Hasta la vista. Chau, chau, chau. Un ratito nada más, ¿eh? Un ratito. Ahí nos encontramos. Un ratito nada más, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Soy Alex desde Buenos Aires, Argentina. Les dejo un abrazo muy grande y nos vemos la próxima. Hasta prontito. Chau chau.